Canto popular de la vida y muerte Canto popular de la vida y muerte Canto popular de la vida y muerte Bailando la danza no guerrera Todos esperan salir del túnel Anseando pasar por la gran puerta Anhelando la fusión Que no decides tú, que no decido yo Son cromosomas, son los genes Información en cadenas y ADN Canto popular de la vida y muerte Canto popular de la vida y muerte Canto popular de la vida y muerte En este lugar del mundo Me tocó vivir entre dos siglos Yo soy un niño, dame comida, dame cariño Llévame al circo Si mi sangre está repleta de la mezcla de color Por mí mejor Si me alegaron el remasticado de la cultura pop Pues mucho mejor Y aunque todos los males de la superpoblación Y el efecto invernadero que me mata de calor Se pongan en contra de mi reproducción Canto popular de la vida y muerte Canto popular de la vida y muerte Comedia de amor y dolor En la que eres actor y director Desde hace millones de años Vuelta, vuelta y otra vuelta más Al final Igualmente debes regresar A donde nadie es menos Donde nadie tiene más Después de tanto soñar con las estrellas Estarás con ellas Canto popular de la vida y muerte Canto popular de la vida y muerte Canto popular de la vida y muerte Gracias.